Todo el territorio nacional con los cuales hemos preparado con aímico y esfuerzo estas elecciones del Bicentenario. Mi mayor agradecimiento para ustedes, San Lucas Azul. Hoy hemos elegido, fórmula presidencial, presidente y vicepresidentes, 130 congresistas, representantes ante el Parlamento Andino, 5 titulares y 10 suplantes. Para ello hemos habilitado 11.688 locales de votación, 86.488 mesas de sufragio y convocado a 512.221 miembros de mesa. Distribución de electores hábiles, 25.287.954. En territorio nacional, 24.290.921 electores hábiles. En el extranjero, 997.033 peruanos residentes en el exterior. Participación ciudadana al 11.442 por ciento. Participación ciudadana alcanza el 73.896 por ciento. En cuanto a mesas instaladas, tenemos la siguiente información. De las 86.488 mesas determinadas para esta elección, se instalaron. Más adelante tendremos esta precisión, en tanto los electores hábiles son 2.879.374 De los que votaron 2.127.755 Resultados de fórmula presidencial Al 11.442 por ciento. José Castillo, Partido Político Nacional, Partido Renovación. Partido Político Avanza País, Partido de Integración Social. Hernando de Soto, 14.4578 por ciento. Fujimori, 12.187 por ciento. Partido Acción Popular, Johnny Lescano, 8.947 por ciento. Partido Político Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, 7.943 por ciento. Partido Victoria Nacional, George Foyza, 6.065 por ciento. Partido Político Alianza para el Progreso, César Acuña, 5.898 por ciento. Partido Podemos Perú, Daniel Urresky, 5.590 por ciento. Partido Político Partido Morado, Julio Guzmán, 2.668 por ciento. Partido Popular Cristiano, PTC Alberto Bengolea, 2.261 por ciento. Partido Democrático Somos Perú, Daniel Salaverri, 1.561 por ciento. Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, 1.162 por ciento. Partido Político Unión por el Perú, José Vega, 0.629 por ciento. Partido Renacimiento Unido Nacional, Ciro Valdés, 0.531 por ciento. Partido Político Perú, Patria Segura, Rafael Santos, 0.400 por ciento. Partido El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Marco Arana, 0.388 por ciento. Partido Político Democracia Directa, Andrés Alcántara, 0.349 por ciento. Esta ha sido la presentación de resultados a un primer avance de contabilización de actas las más cercanas a nuestros 104 centros de compra. A partir de ahora, van a tener a disposición en la web la información de cada una de las elecciones. Fórmulas presidenciales, Congreso de la República y Parlamento Amino para el libre consulta. Esta información se irá refrescando cada 30 minutos. Aquí concluimos esta primera entrega de resultados oficiales de las actas. Muy bien, hemos visto una situación totalmente diferente a la que habíamos observado en el conteo rápido de Ipsos. Continúa con nosotros Marisa Glave. ¿Qué opina usted acerca de estos resultados, estos primeros resultados de hombre? Hola, Carla. ¿Para qué es más para arriba la comunicación? ¿Hola? Sí, ahora sí la tenemos por teléfono. Sí, se cortó por un momento. Sí, cuente. Sí, cuente. Sí, cuente. Sí, cuente.